Hola mis amores, ¿cómo están? El día de hoy me vine, ay disculpenme, me salí de la tangente con la cuestión de alimentación sana, sin embargo aquí tenemos también vegetales, estoy comiendo unos nachos, vine con una amiga, pero a ella no le gusta la cámara, pero bueno, la gaseosita me tocó, pero es cero azúcar, aunque la probé y ahí se la siento, yo no sé, entonces miren, tiene pollo, tiene picante, vegetales, guacamole, maíz, queso, crema, así que vamos a probar, así, vamos a probar, así, ustedes saben que yo utilizo las manos, las manos están limpias, un poquito de cada cosa, primera vez que como esto, recomendado por mi amiga, tiene el día que es lo más importante, tiene que venir a probarlo, y bueno, hemos finalizado, quedamos sin nada, nos comimos todo, y esto quedó espectacular, para refrescarles la memoria, me trasladé a México, a México a comer nachos super picantes, y con la gaseosita disquecero, sin nada, bien, ya que aplausos son como más muchas, caballos, así que,